El 28 y el 29 somos anfitriones de las universidades nacionales que tienen la carrera de educación inicial y que conforman la Redway, que como vos dijiste es la red universitaria de educación infantil. El día 28, el día miércoles, vamos a tener la tarea en el aula mayor de nuestra universidad con la conferencia de la doctora Noemí Burgos, que es la coordinadora general de Redway, y después una instancia de presentación de las prácticas sociocomunitarias de docentes del Departamento de Educación Inicial. Cuando termine esa jornada de trabajo van a estar las exposiciones de algunos pósters con información acerca de las actividades que se desarrollan en el ámbito de nuestro departamento con respecto a investigación, a proyectos de mejoramiento de la enseñanza de grado, de proyectos de extensión y algunas experiencias de prácticas docentes de nuestras estudiantes. En general, cuando se hacen estos encuentros de la red universitaria, se reúnen como los representantes de la red. Entonces, nuestra intención, y ya que éramos anfitriones en esta oportunidad, era hacerlo un poco extensiva, digamos, al resto de los docentes de nuestra comunidad, del departamento, y también que existiese la posibilidad de que también los otros integrantes pudiesen tener como la voz de nuestros compañeros, de nuestros colegas, y que no fuese algo cerrado. O sea, estas dos jornadas van a tener algunos espacios de intercambio con docentes, y es ahí lo de las experiencias de prácticas sociocomunitarias que se van a presentar en el aula, en el aula mayor el día miércoles. Después tenemos previsto el día jueves también algunos encuentros con la subsecretaria de Educación y Culto de la Municipalidad, eso es así, y de CASEIP, que es la cámara que nuclea los jardines maternales privados de la ciudad de Río Cuarto. Entonces, dentro de la agenda de trabajo de los dos días, nuestra intención es esa, que participe gente de la red de hoy, docentes de nuestro departamento, y actores clave de nuestra comunidad, para que tengan en primera voz, digamos, y se pueda estar trabajando a partir de la participación de todas esas personas.